Iba a jugar al Rogue Legacy al 1, pero no sé qué es lo que ha pasado, he tenido que solicitar el reembolso directamente a Steam porque no funcionaba directamente, así que nada, pasando. Lo he puesto a que me devuelvan el dinerete y ya está, y he comprado el 2, así que sin problema ninguno. Bueno, vamos al lío. He visto el Rogue Legacy 1, me apetecía jugarlo porque hay muchas cosas que no conozco del juego, pero viendo que no va a poder ser, pues directamente pasamos a jugarlo de otra manera y ya está, no hay problema. Voy a dejarme por aquí abierto esto. Muy buenas de nuevo, Ángel, bienvenido, y vamos al lío. Vale, dame un segundito porque voy a probar aquí. Venga, vamos allá. Ya está. Vamos a verlo. Rogue Legacy. No sé si lo conocéis el juego. Creo que se podía poner ya en castellano este o no. Este todavía no. Este creo que está todavía todo en inglés. Trade names, anxiety, tatatatata, igual botón, dash, ¿no? Y creo que el resto de cosas, resolution, vale. Resolution. Está todo. Vale, ok. Vamos a crear un nuevo legado. Entonces, bueno, el Rogue Legacy, para el que no lo conozca, es un juego que tenía un montonazo de tiempo, ¿vale? Que básicamente tienes el inicio de los Roguelite, ¿vale? O sea, tú tenías un personaje que en un momento dado ibas jugando con él, morías, y todo lo que hubieras conseguido recompensas se iban pasando al siguiente personaje, que básicamente era su legado, su siguiente hijo. Entonces, vamos a empezar el tema este. 56 días para el primer patch. El primer patch. Bueno, vamos a verlo. Y tenía ganas de jugar el otro, jugarlo en castellano, básicamente por todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, el tiempo ha pasado sin que haya vuelto. Los estuarios han decaído. El reino reclama el... Deliberance. Bueno, el... Que exista todo esto. Vamos a ello. No puedo ir traduciendo tan rápido. Y menos que la empanada que tengo ahora mismo, porque me ha jodido no poder activar el otro. Así que estoy bastante empanadito. Pero bueno, vamos a verlo. El Rogue Legacy, el 1, fue un puntazo de juego. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal será este... Este segundo juego. No hay retorno. Bueno, y básicamente pues llevamos a un campeón que va a ir dejando luego después su legado. Y los legados pues tienen como deficiencia, ¿vale? Vale, tenemos movimiento. Tenemos este otro movimiento. Tenemos ataque. No hay mana. Vale, perfecto. Que serían los otros dos ataques, entiendo, ¿no? ¿Hay doble salto? No hay doble salto. Pero... Hay algo parecido a un doble salto. Si apreto dos veces el botón, hago ahí como una especie de movimiento. Vale. Puedo saltar más alto si dejo apretado el botoncito. Bueno, estas son las cosas que os digo que va a ser una putada, porque claro, nos vamos a ir encontrando todos estos textos. Pero no pasa nada. Yo lo conseguiré subir, no te preocupes. No, si al final lo acabaré consiguiendo subir el otro, pero no pasa nada. Lo que sí que quería era probar un poquito el tema este de... ¿Le podemos dar a esto? Probar el tema de los directos en Twitch y tal, porque... Bueno, lo del tema de YouTube para juegos está de aquella manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que hacer un cambio en algún momento. Esto lo puedo romper así. Me va a costar acostumbrarme un poco a los movimientos, pero bueno, poco a poco. Vale, bien. Hay un montonazo de zonas con secretitos y cosas de estas, así que lo iremos viendo. No hay problema, poco a poco. Esto es que me fastidia, porque... A ver, la historia en sí misma, lo poquito que he visto, está chula, ¿vale? Básicamente, pues está la chica esta, que se llama Zeta, ¿vale? Más que nada porque dicen Angel Spice, con lo que sabemos que es una chica. Que está organizando algo, ¿vale? Y está hablando con uno que se llama Jota, que es el que... Creo que debe ser este personaje, ¿vale? Creo. Y bueno, pues básicamente se está preparando con una especie de revuelta. Que se suponía que tenía que haber sido algo sencillo. Y ya veis que no. Que está todo lleno de muertecicos. Esto, atacando así, tal cual, ¿sí? Vale. Fácil. ¿Puedo apretar el...? Ah, es más sencillo hacerlo así, directamente. The divine bell cables we needed to pass the... Bla, 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 bla. No pasa nada, porque ya os digo que lo jugaré cuando esté ya el parche en castellano. Lo jugaré entero de nuevo. Y ahora simplemente pues vamos a ver un poco el juego. A ver qué tal. Esa chica empieza por Z, no será Zelda. Estaría bien, que fuera la princesa. Pero lo dudo. Vale, vamos a ver si por aquí hay cosas que parece ser que no. Ok. El juego, ya os digo, el primero fue un pelotazo, ¿vale? A ver. No. Negativo. Negativo. ¿Cómo haces para...? A ver... Vale, tienes como... Como no me hago daño ahora mismo, ¿vale? Porque esto es como si fuera el tutorial. Voy a probarlo nuevo. Pero básicamente tienes como una especie de recuperación. Te tienes que hacer daño y te recupera, ¿vale? O sea, te quedas ahí como unos segunditos y entonces puedes volver a darle al salto. Es un poco extraño, pero bueno. Más o menos si te haces a ello, es como una especie de tiempo bala, por decirlo de alguna forma. A ver. Vale, ahí había que darle dos golpes. Se me olvida de vez en cuando que hay un salto como más largo. Tengo la costumbre de Hollow Knight de darle muy poquito al salto. Y pasa lo que pasa. A ver. Hay que ir por aquí. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Básicamente me están diciendo que puedo recuperar mana. Bueno, aparte que me acaban de dar mana. Pero bueno, golpeando. ¿Veis que se recupera el mana? Que está arriba a la izquierda. O sea, que es bastante sencillo. Simplemente hay que ir dándole al botón que recuperas todo el mana. De 5 en 5. Pero bueno. It's good. Vale. Y aquí se ve que hay como algo que se puede romper, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a utilizar la bola de fuego. Luego, efectivamente, se rompe. Y me voy a llevar el mana recargado, por si acaso, ¿sabéis? O sea, es el tutorial. Pero no sé si luego después continúa la partida normal. Y por si acaso, pues ya sabéis. Hay que cubrirse. Esto es un poco lo que nos está diciendo. Es que sepamos que hay... Que hay cosas que se van a poder investigar, digamos. O sea, que tenemos que estar un poquito pendientes de los muros. Por todo este tipo de cosas. Cargando. Hanondorf, sí. Está clarísimo, tío. ¿Qué es ese? Bueno. Antes de nada, daros las gracias a todos los que estáis por aquí. Que ya veo que hay bastante gentecilla. Es la primera vez que me pongo a hacer directo en Twitch desde hace un montonazo de tiempo. Ya sabéis que no he estado haciendo directos en Twitch. Porque he sido siempre muy de... Digamos, estar en una sola plataforma. No me gusta andar... Que si ahora lo hago aquí. Que si ahora lo hago allá. Etcétera, etcétera. Me gusta estar en un solo sitio. Pero sí que es cierto que creo que para ir haciendo directillos. Y estar con vosotros. Un poquito de charla, etcétera, etcétera. Funciona mejor Twitch. En ese sentido, ¿vale? Entonces, aunque vayamos haciendo cositas del RPG Maker. Que sí que las seguiré subiendo en nuestro canal habitual. Creo que deberemos de tener ya un sitio para plataforma... Digamos, como plataforma para los directos. Bueno, se puede romper prácticamente todo. Esto no se puede romper. No sé por qué. Creo que es porque es la plataforma. Básicamente. Y me gusta mucho lo del tema de que si os fijáis, cuando pasas por las cortinas, las cortinas se quedan como en movimiento. Me parece que es un detalle tonto, pero bueno, hace que los fondos sean un poquito más tangibles. Exactamente cuatro años. Cuatro años hace que... Uy, madre mía. He empezado bien, ¿no? Uy. A ver. Esperad porque no me... Es la primera vez que juego. Y ya sabéis lo que eso implica. Vale. Efectivamente tienes como un poquito de recuperación. Creo que hacia abajo no debería de ir. No sé por qué. Puff. Mucha gente hay ahí, ¿no? Joder, qué difícil. A ver. Vale. Vale. ¡Eh, eh, eh! Esto ha sido rápido, amigos. Bueno. Hemos muerto muy rápido, pero... Es que no estoy nada acostumbrado al control de esto. Me haré a ello, ¿vale? No os preocupéis. Pero bueno, básicamente. Hemos muerto al salir del tutorial. Y ahora nos dan como los tres legados, ¿vale? Podemos coger a Lady Triss, a Sir Gordon o a Lady Josephine. Es una F tremenda por esta gente, pero bueno. Bueno, este es el chiquito, ¿vale? Tiene enanismo. Y tendríamos que jugar con este personaje para poder revelar, digamos, ese... ¿Cómo llamarlo? Trait. Como amenaza, por decirlo de alguna forma. Vale. Cripling, Intelet y Nostálgico. Vale. El Nostálgico es el que ve en color sepia. No me apetece estar haciendo muchas pruebas. Así... Vamos a intentar ganar pasta, ¿vale? Venga, vamos a continuar con este. Buenas, Day. ¿Pudisteis mirar mi juego RPG Alberto Plays? No, no lo he mirado. Lo tengo en el PC pendiente y no lo he mirado. No te puedo decir otra cosa. Porque lo tengo pendiente de hacer o bien directo o bien simplemente jugarlo. ¿Vale? Entonces me lo tengo que llevar ahora esta semana y durante esta semana subiré algún vídeo. Porque ya os digo, voy a dejar lo que es el canal de YouTube para el tema de RPG Maker. Aunque resuba a los directos estos. Pero bueno. Bueno, tenemos por aquí la curación esta universal. Por aquí el socialismo va a más, ¿no? Incrementa el oro ganado por algunas amenazas. O sea, por los malus esos, por decirlo de alguna forma. Y luego después tenemos por aquí... Antes de la invención de los arqueros, mucha gente practicaba disparando flechas a sus vecinos, ¿no? Para desbloquear la clase de ranger. O sea, básicamente el arquero. Voy a subirme un poquito de esto cuando pueda. ¿Vale? Más que lo otro. Ahora mismo es que creo que no tenemos pasta. Porque como he muerto prácticamente de inmediato. Porque soy imbécil. Pero bueno. Tenemos aquí a Lady... ¿Lady Trish será esta? No estoy seguro. Bueno, el caso es que cada vez que empezamos, empezamos aquí en el muelle este. Poco a poco iremos consiguiendo más casas y más cosas. ¿Vale? Y luego después desde aquí iniciamos una nueva aventura. ¿Vale? Hay que pagar la tasa. Que básicamente son los 180 estos. Que espérate. ¿Puedo comprar algo aquí? Me imagino que no, ¿verdad? Porque como no hemos encontrado a nadie. Porque soy puto manco. A ver. ¿Me puedo gastar esos 180 aquí? ¿Cuánto cuesta esto? Ah, vale. Cuesta 1500 y tengo 180. O sea que esto sí que lo puedo desbloquear. ¿Vale? No, no quiero cambiarme a la clase del ranger. Y vamos a ver por aquí qué más podríamos comprar. Tenemos 130. Vale, puedo comprar un poco una mejora de vida. Me quedan 80. Y podemos comprar el offshore bank account. Que bueno, que básicamente es como una cuenta en las Maldivas. ¿Vale? Que es para poder guardar más dinero. ¿Vale? Eh... Ok. Venga, vamos a ello. ¿Se lo puso el dat del Discord? Sí, lo he visto. Hace mucho no venía el tuit. Saludos, dae. Muy buenas. Me alegro de que estéis por aquí, de verdad. O sea, es una cosilla que jode, macho. No sabía yo qué tal se iba a darlo. El tema de venir para acá. Y, joder. Es una alegría ver tanta gente. ¿Quieres entregar el dinero a Caronte, no? Para entrar al castillo. Sí, porque hemos dejado 30 nada más. O sea que podemos entrar. Y de los 26... O sea, de los 30 que he entregado, el 10% se guarda en el offshore. Que es el banco ese que ha salido ahí. Yo estoy en el Discord y YouTube, pero con otro nombre. Sin problema ninguno. Vale. Esto sería el inicio del castillo. Vamos a ver si consigo pasar de las primeras zonas. Bueno. Empieza todo bien. Me acaban de regalar 100 de oro. Hostia, tiene 57 vidas nada más la pava esta. Bueno, vamos a intentar recolectar oro. Y que repartan suerte. Madre de Dios. ¿Pero qué me estás contando? Dos golpes. ¿Vale? Dos putos golpes. Perfecto. Muchas gracias, Ángel, tío. Por repartir por ahí el tema ese. Bueno, pues el Gordon duró poco. ¿Vale? Bueno, con esta... Qué fuerte, tío. Vamos a ver. Por ser puritano me dan un 10% más de oro. Vamos a probarlo. Sí, luego he puesto oro por tus bichos, tío. Pero este es anticuario. Obtiene más oro y es nostálgico. Con lo que ve en blanco y negro. Vamos a probarlo. Bueno, en color sepia, realmente. Vamos a probarlo simplemente por sacar un poco de dinero. Porque jode, jode cómo está la vida, ¿eh? Vale, vamos a subirnos esto. Un poquito más. ¡Oh, Dios! Así va a haber todo el rato. Nostálgico más anticuario. O sea, veo como si fuera la Game Boy. Ay, la madre que me parió. Pero, pero, ¿cómo se puede jugar con esta señal? No se puede jugar. No se puede jugar con esta señal. Si no se ve. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, vamos a intentarlo. Vaya puta mierda. No se va a ver nada. Espero que por lo menos en el vídeo se vea mejor. Pero vamos, qué puto desastre. Bueno, vamos a ver. En blanco y negro. O sea, en sepia, perdón. Y como si fuera la Game Boy. O sea, esto es perfecto. ¿Vale? Puedo apuntar hacia arriba, lo cual está guay. Tiene como un arquito. Ah, bueno. Ok. ¿Y cómo sube? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vale, vale. Lo estaba haciendo ya más. Madre mía, por favor. Déjenme pasar la primera sala. Solamente pido eso. ¡Uy, Dios! Con el arquero hay que apuntar, ¿eh? Oh, pero hace bastante daño. No está mal. Y lo bueno que tiene es que alcanzo a ese tipo de cosas. Quieto, quieto, quieto. Oh, Dios. Es un puñetero juego de la Game Boy. Estoy jugando otra vez al Super Mario. Super Mario Land. Bueno, ahora me las voy a comer todas. Pero he pasado una sala. Ah, lo bueno que tiene es que puedo hacer el truquito este. Eh, que me dan. El problema es que no veo un capullo. Ah, vale. Ya está, ya está. Ah, ah. Vale, me ha dado. Me ha dado, pero sigo yo. Uh, vida. Gracias. No, pero no te caigas otra vez ahí. Se va hacia atrás cuando... Vale. Que no me golpen, dice esto. Que no me golpen. Vaya un cachondo. Eh... ¿No puedo entrar ahí? No. Tengo que hacerlo desde arriba, ¿verdad? Ah. Vale, nada. Qué putada, tío. Es muy complicado. Es complejo. Es complejo. Sí. Hostia, te prometo que no pensaba que era tan complejo el juego. Venga, vale. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir con el enano, tío. A tomar por culo. Es F, pero F absoluta. Hay que tener mucho cuidado entonces ahora al principio. Y avanzar con mucho cuidado. Porque... Vaya tela. Ay, he cogido otro arquero. Los arqueros son muerte. No me gustan nada los arqueros. Vale, 160 para desbloquear al herrero. ¿Vale? Para poder ir mejorando... Porque es que tenemos que ir mejorando las armaduras. Es que... A ver, el juego este va de matar gente, ¿vale? O sea, básicamente es eso. Vale, ya tenemos por aquí a este señor. Y ahora podemos hablar con él. Gracias por ayudarme a construir mi... Tienda de herrero, ¿no? Black Shop. Básicamente. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ir encontrando los blueprints. O sea, las recetas. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos este. Leather Helm. Que lo podríamos comprar si tuviéramos dinero y no fuéramos un pobre de mierda que morimos a cada segundo. ¿Vale? Porque no tenemos dinero. Tengo en la cartera 11 y cuesta 175. Oh, Dios. Un arquero chiquitín. Mirad cómo se va para atrás, ¿eh? O sea, que no... Poca broma. Y ahora no se vea el personaje. Sí, tío. Esto va así. Vale, tenemos 6 de oro. A tope. Ha guardado una moneda. Perfecto. Vamos a verlo, ¿eh? A ver qué ocurre. Me gustaría en la medida de lo posible no morir. No morir mucho. Sería muy feliz. Pero de verdad que al principio cuesta, ¿eh? Además que... Es que vaya clase se escojo yo también, ¿eh? Parece que me apetece morir mucho. No llega. ¿Por qué no hace el ataque? Vamos a ver. Enano mierda. Vale, que hay que darle también hacia abajo. Uf, es lo que os digo. Que todavía no controlo bien... Vale, bastante bien. Vale, a ver. Hop. 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 Oh, en tu boquita. Vale, bien. El problema es que en cada golpe que te dan, te quitan tantísimo. Uf, 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 uf. No, no, no. Demasiada gente. Toma. Ah, no. Mierda, no. Ah, coño. Me pongo muy nervioso. Hay demasiada gente. Vale, ya está, ya está. A pastar. Vale. Ah, como si enano no me da. Vale. Vamos para arriba. Vamos a intentar investigar esto. Uf, uf, uf. Vale. Va bien, va bien. Vale, primer teleport y pasta. Importante. Lo del tema de la pasta. Tiene que ser la polla que sea nostálgico y enano. Joder, ya tiene que ser el no ver nada directamente. Míralo. Que se sube encima de los farolillos. Se queda por ahí. A ver. Llevamos 200... Que, sí. Claro. ¿Y qué más? Joder. ¡Ah! Mierda. Ahí. Vale. Dinero. Vale, mejor ahora. Me tengo que acostumbrar porque le doy para saltar hacia delante. No. Le doy para saltar hacia delante y no hay que darle tan hacia delante, ¿sabéis? O sea, con que le des al botón ya salta hacia delante. Venga, vamos a intentar salir por aquí. Mucho estoy aguantando, ¿eh? Uf, 30 de vida. Perfecto. Ay, estrés. Vamos a seguir. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y qué más? ¡Dios! ¡Uf! Vale. ¡Uf! Dinero. Vale, vale, vale. 432. Ya va mereciendo la pena. Vale. Subamos. Soy un poco imbécil porque tenía que haber... Que habría intentado subir por ahí con eso. En lugar de hacer lo que acabo de hacer. Que me he cargado todas las esas. ¿Ya? ¿El primer boss? ¿Sí o qué? Pero si voy a 18 de vida. Estás de coña, ¿no? Es tan pequeñito que simplemente disparando hacia abajo se queda ahí. Vale. Esto lo puedo encender. Pero tendría que encender las dos, ¿no? O algo así. No lo sé. Vamos a verlo. El enanito está durando demasiado, ¿sí? Para lo que... Me tiene acostumbrado a mí la vida. Vale. Vamos a ir por abajo. Hay como distintas zonas en el castillo. Que no lo he dicho. Con lo que hay muchos sitios a los que se pueden ir. Que van incrementando la dificultad también. O me tengo que acostumbrar. Porque tengo la manía de darle al botón hacia abajo. Cuando voy a hacer un salto de esos golpeando y tal. Y no hay que darle hacia abajo. Es más sencillo que eso. Me ha matado un golpe. Vale. Bueno, venga. Que me den pasta. Importante. Lo que no sé... ¿Está bien ese Discord, metralla? Sí, tenía 18 de vida. Y estaba un golpe, tío. Estaba a punto de morir vilmente. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un caballero. Vamos con los caballeros, tío. Paso ya a los arqueros. No me gustan. Y este es endomórfico. ¿Vale? Creo que estos son los que en un momento dado no se van hacia atrás. Bueno, si no, ahora después miro lo del Discord, ¿vale? Que no sé si está bien ese. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Incrementa la máxima capacidad de peso. ¿Vale? Esto es para cuando te vas a equipar armaduras. De momento no me hace falta. Podemos desbloquear a la encantadora esta. Podemos desbloquear también a los magos. Perdonad. Y podemos desbloquear también a los bárbaros. Así que esto va a ser una opción, ¿vale? Empezar a sacar ya bárbaros. No voy a cambiarlo. Vamos a jugarla con el normal. Y vamos a... Ir ganando por aquí un bonus de armadura, por ejemplo. Podría ser o vamos metiéndole ya al de fuerza. Vamos a ir metiéndole un poquito al de fuerza, ¿no? Venga, vamos a ello. Y vida. ¡Uf! No le he metido a vida. Bastante bien. Nos vamos a reír. Venga, vamos a ello. Espera, que pongo nuevo. Vale, tío. Luego después lo cambio. Es que me estaba dando la sensación porque ese mensaje tiene que llevar ahí dos años, por lo menos. El mensaje del Discord. Venga, vamos a ello. Luego después, más adelante, lo que haremos... Se supone que tienen el juego este, el Rogue Legacy, igual que otros juegos. Tienen implementado un sistema para que la gente en Twitch pueda participar también, ¿vale? Entonces, iremos buscando ese tipo de cosas. El Deep Cells me lo tengo que pasar en algún momento. Y ya traía historietas. Vale, así y así. Hijo, me tengo que acostumbrar muchísimo. Es que esto que parece una tontería, ¿vale? Os explico. Tú tienes en el mando, no sé si se ve desde ahí, pero bueno, básicamente cuando pulsas de nuevo, mirando hacia abajo, el disparo, el disparo no, el salto, entonces hace esto. Pero si le das al golpeo normal, no lo hace. Entonces me raya mucho eso. Yo qué sé. Vete moviendo arriba, abajo, izquierda, derecha, no sé, porque me recortó el truco de Dragon Ball final. Puede ser. Puede ser una opción. A ver. Vale. Está fuerte, está fuerte este. Vale, tres golpes. Esto se podía quitar, si mal no recuerdo, sí. Lo que no sé es si vuelve a salir. Joder, tío. De verdad. De verdad. Vale. Aquí vamos a aprovechar el bug. Vale, bien. Vamos rompiendo todo porque necesito pasta, no por otra cosa. Venga. Vamos a ver si ahora con un guerrerito, que tengo, digamos, más costumbre de otros juegos, de jugar con guerreros más que con rangers y cosas así esas. Que por cierto, la clase de arquero estará guapa, pero de momento me parece un castaño como un sol de grande. Vale. Estos son los de los árboles que te da elegir entre subirte la vida o quitarte vida, 51 en este caso, e incrementarme la vida máxima en 25. Vamos a probarlo, ¿vale? Me voy a quitar 51 más que nada porque como muero rápido me da igual quitarme vida. En ese sentido. Y vamos a probarlo. A ver qué tal funciona. A ver si consigo también algo de vida adicional. Pero con esto ya tendríamos 195, que creo que está guay. Se pueden desbloquear, claro. Joder, hermano. Es que me quita 34 en cada golpe. Ese pequeño ser, hijo de... A ver. Por aquí, ¿qué más tenemos? Oh, un cofre. Oh, una blueprint. Leather weapon. No tiene mucho sentido hacer un arma dura... Vamos, un arma de cuero, pero... Ok. Vale. Te imaginas, pegándole ahí con un periódico de cuero al otro. Son estos los San Fermines, de pronto. Vamos a ver. Tengo 85 de vida. Vamos a ver si conseguimos hacer algo con esto. Por aquí no se puede ir ya por ningún lado. Así que vamos para acá. Y no tengo todavía el dash ni nada de todo eso. Habrá que desbloquearlo más adelante. Vale. Por aquí podemos bajar. Joder, hermano, tío. No, 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 no. ¿Qué va? ¡Hala! ¡No lo he visto! ¡Falso! Vale. A ti sí te estoy viendo. No, 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 no. No quiero jugar contigo. ¡Uf! Vale, quedan solamente los que no hayas matado. Así que bastante bien. Vamos a por él. Y vamos a intentar conseguir vida, tío, de alguna manera. A ver por aquí. Necesito vida. Vamos a ir por aquí a la izquierda. Ah, mira, un teleport. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Uh! Cosas. Cosas ricas. A ver, ¿qué es esto? Ah, sweet jeal. Vale, vale, vale. Power of momentum. Hay que hacer un challenge. Vamos a probarlo porque como estoy a 25 de vida, lo que hace es que me recupera toda la vida y todo el maná para poder hacer el challenge. ¿Vale? Entonces vamos a probarlo. Más que nada porque voy a morir. ¿Ya? Así que lo podemos probar así. Inside discovered Vale RT Ah Vale, si hago esto Tengo el dash Vale Vale Perfecto Bien Vale Vale Joder, que concentración, niño Vale Vale, me quema No Ah Ah Vale Ya está Uff Vale, vamos a esperar un segundito Por si acaso ataca al mago Eso sí es muy falso, hombre Vale, y ahora tenemos que volver a por este A ver Vale Casi Casi Ah Pero que hijo de A ver Lo puedo matar con la magia No Se queda aquí disparando esta mierda Me ha dado dos viajes Y con dos viajes me ha echado fuera Vete a la mierda ¿Por qué te está esperando ahí justo, tío? Hay algunos enemigos que no te dañan cuando te chocas con ellos Y otros que sí Ese es de los que sí 75% más de esto Por ser pacifista Ser pacifista Quiere decir que no No puede dañar a nadie Y este es vegano Por favor, elegir vosotros Ay, tío Qué mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué preferís? ¿Una run pacifista O una run vegana? El del medio Sí, ¿verdad? Hombre, este es la primera vez que nos sale el El bárbaro Me apetece probarlo también Only ground attacks Generate mana Destroy projectiles Un freeze Venga, vamos a probarlo No tenía que haber muerto ahí, tío Pero es que no sé cómo hacerlo eso Todavía hay muchas cosas de las mecánicas de juego que la desconozco Y habrá que ir aprendiendo Pero bueno, poco a poco Tengo solamente 97 Creo que no puedo desbloquear nada Efectivamente De aquí no puedo desbloquear nada Y el arma esta de cuero Me imagino que todavía no la puedo hacer Cuesta 225 Bueno Habrá que ir viendo cómo administramos eso Eso también es cierto No tenía que haber muerto en muchos sitios Pero la vida es así Venga, vamos a probarlo A ver qué tal Es que me tengo que hacer a los controles, macho Me sale automático Determinadas cosas de otros juegos Y hasta que no me haga esto Pues me cuesta un poquito Pero bueno, poco a poco Sé que luego después hay una clase La del ninja Que eso está rotísimo Joder, hermano Empezamos bien Pero le quieres dar Vale Madre de Dios Pero si eso parecía una óptica Todo lleno de ojos Vamos a subir Si no Si se voy por aquí hacia arriba ¿Qué ocurre? Que no puedo pasar Vale Bastante bien Su puta madre Bueno Vale, ok Aceptemos pulpo Como animal de compañía Ah, vale Muy bien Vale Vale Perfecto Genial Estupendo Muy justo todo, eh Me cago en su puta madre Para venir a por unas pocas monedas Pero su puta madre A ver No, 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 no Que me caigo Es que me doy Con la de arriba La práctica hace al maestro Sí, pero 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 vamos Vamos Oh Dios, chaval Qué puto desastre Me han pegado una paliza gitana Dios mío Bueno, venga Ah, ah, ah Dios No puedo decir nada Satisfactorio Sobre lo que acabo de hacer ¿Vale? O sea Ha sido una puta mierda Vale Hollow Bones Son como Hueso fantasma ¿No? Algo así Vamos a probarlo Hay que probar todas estas mierdas Tío Qué puto desastre Ay ¿Y qué me voy a subir? Pero si Lo único que me puedo subir Son los lloros Ahora mismo Capacidad para llorar Aumentada Vale, vámonos ¿Qué? Uy ¿Vuela? Pero qué No ¿Por qué? ¿Por qué ahora aparece El efecto este De la capa de Super Mario? Madre mía Por si acaso No me despistaba ya Los movimientos Que ahora encima todo Vuele Genial Acho, qué puta mierda Vale, vamos a ello A ver qué ocurre No, no Eso Vamos a probarlo Es por lo de los huesos Sí, pero No me esperaba Que me fuera a poner a volar Como si fuera el Super Mario ¿Sabes? O sea ¿Qué me estás contando? Tío Venga Genial Sí, dame vida ahora Sabes que Me es mucho más útil Que dentro de un rato Vamos a intentar esquivarla Y cuando volvemos Ya no está Vale, genial Justo lo que quería Que se perdiera esa vida Bueno, esto lleva a algún sitio Pero puede ser Que acabemos en otro sitio De mierda Como el de antes Así que Vamos a intentar ir a zonas Que tengamos un poco más controladas Vale No debo recibir un toque Y tengo que eliminar A todos los enemigos ¿Vale? O sea Sabéis lo que va a pasar ¿No? Vale Vale Pero al menos Venirá por mí Uf Que cerca ha estado eso ¿No os quedéis ahí? El que tiene que hacer los trucos Y las trampas Soy yo Uy, ¿Puedo utilizar esta mierda? Sí Toma Taska Toma Taska Vale Uf Uf Vale ¿Qué me queda? Este Uf Vamos a ir magia, tío Yo gasto todas las magias Me da igual ¿Sí o qué? Te lo he hecho, tío Vale Me pasa el juego Ay Bounty run Vale Gana más oro Creo que esto luego después había un tío Que era el que te las El que te Te permitía que te las equiparas Joder, tío Podría poder tener ya el dash Vaya Vaya Y vaya A ver si encontramos otra vez el sitio ese Que me imagino que se tendrá que repetir Y a ver si podemos Encontrar el dash Porque Uf Es súper necesario aquí Toma A pastar Tardó 25 veranos en caerme, tío Si es que voy cayendo con delay Y esto es otro poder de esos Igual que lo del dash Pues hay uno para poder escuchar esas mierdas Ya lo conseguiremos Supongo Supongo Es pre-deseo Toma No Qué falsedad Me golpea en ti Tardó Tardó 5 minutos en caer Vale A ver esto Dinero Ahí Tampoco es que salte más Uf 100 de oro Por eliminar eso ¿En serio? Bastante bien Guau Buen ataque ese Vale Bueno, 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 bueno 410 de oro Di que sí Venga Poco a poco Nos vamos haciendo Con el control Bua, pero esto está guapísimo Como tengo La mierda esa Puedo volar tranquilamente Vale, vamos a ver Esto es otro desafío Pero No debería Tomarlo ahora mismo Porque tengo la vida completa Y debería investigar un poquito más Para que si mueren el desafío Igual que me ha pasado antes Pues Digamos que de alguna manera No, no voy a tomar De momento el desafío Este es el de Inner Demons Demonios internos Es el que me permite Hablar con Las cosas Uh, objetos A ver Incrementa Tu oro actual En un 130% Pero abandona este mundo Vale, o sea Me suicido Y me dan el 130% Lo que tengo O Reduce Tu vida máxima En 36 puntos Y sé invulnerable Durante los siguientes 3 golpes No me interesa Ninguna la dos No, no, no Vale Vamos a intentar Investigar entonces Hacia otra dirección Realmente puedo venir Por aquí Porque es en esta sala Hacia abajo Das y huesos Te pasa la mamorra Polando Literal Sí, tío Con lo Con lo del tema Este Los hueses Sí Madre mía Venga ya Hombre Falso No, si me moriré Ahora Realmente no hace falta Que los mate Pero Es como que Me duele en el alma Que me golpeen Hasta donde lleguemos Investigando Vale Tampoco Tampoco hay que Volverse muy loco E intentar Regresar pronto Al otro sitio Vale Esto es lo que Conecta con esto De aquí arriba Con lo que podemos Seguir por aquí Hacia abajo Y a ver Y a ver Que hay Venga ya Tío Eso no me ha golpeado Hombre Puto mago De mierda A ver Vamos Vamos por acá Vale Por aquí podemos Bajar Bastante bien Que me voy Que me voy Volando Me 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 echan Cuando me golpean Me mandan para atrás Como tengo la mierda De salir los huesos Me voy para atrás Y no puedo controlar El personaje Macho Que puto desastre Dios mío Vale Vamos a subir ya A hacer lo del reto Porque estoy a 32 de vida ¿Vale? O sea Me acaban de habilitar Enormemente Para hacerlo el reto Que desastre Tío Toma ahí Hasta la paliza gitana Que le he metido a esta pana Oh Vale Es un buen momento Para el reto Así Vamos a ello Hola de nuevo Chico Venga Sí Todo esto Cuando salga ya El juego Con el parche Y todo eso Ya nos entretendremos En mirarlo En castellano Todo ¿Vale? Pero es que Ponerme ahora mismo A traducir No lo veo Vale ¡Hala! Ahora no Peso Ya no tengo La mierda Esa de lo del peso Ah vale Muy bien Eh Hola Perdido de nuevo Cada camino que tomes Será equivocado De acuerdo Demetrius Cálmate Recuerda la moral Y todo lo que los Antiguos te enseñaron Vale Él te da dos opciones Oculta una tercera Vale Pues Vamos a ver Nos hemos tirado Por un camino Nos vamos a tirar Ahora por el otro Venga ya tío ¿Y por dónde salgo? De aquí Ahora me pesa Al ojete Ah vale Tengo que darle Al revés Ah bueno no Pero esto es para Escuchar esto ¿Y cuál es el tercer Camino? Eso es lo de Furro da Ese No tengo ni idea De por dónde Tengo que continuar Hacia arriba No es Y por ahí abajo Me hago pupa Pues por dónde es Vale Por ahí no es Y por aquí tampoco Genial Ya me he llevado Cuatro de daño De gratis A ver De gratis De gratis De gratis De gratis Si ya le hagas la chimenea, pero no, a ver si me quedo sin manada además. No veo por aquí nada, no tengo ni idea por donde hay que continuar, no, y esto te hace pupa y te levanta, ah, que hijos de puta, pero que hijos de puta, vale, ya está, era simplemente dejarte caer por el centro, genial, pues hemos perdido ahí un montonazo de eso, vale. Estando abajo por horas no estaba seguro de qué hacer, los obstáculos estaban ocultando oportunidades, qué es lo que los antiguos querían, que podrían utilizar las cadenas encadenadas para mi ventaja, no, estoy muy aterrado de intentarlo, vale, vamos a intentarlo con esta, vale, y ahora con esta, no, vale, vale, uff, dame vida o algo, vale, uff, vale, perfecto, a ver, por aquí, ¿qué más tenemos? Hostia, tenéis que probar esta mierda, eh, es complicada, vale. Hay una pesadilla adelante, los antiguos dijeron que había pensamientos nihilísticos poderosos que podrían crecer y, bueno, no sé qué es lo que es el festeret, pero bueno, la violencia trae violencia, si ataco o utilizo un hechizo en cualquier sitio, eh, podría despertarlo, ¿no? Eh, permanece calmado y no ataques, vale, entonces, se supone que ahora, durante este camino de aquí, no puedo utilizar ningún ataque, vale, ¿y cómo abro esa puerta? A pollazos. Vale, si utilizo un ataque, me disparan. Vale, muy bien, ¿y cómo quieres que abra esto? Joder, tío, te caza. Y no puedo utilizar ni magia ni ataques, claro. Es inevitable, eh, o sea, me llevo el golpe, sí, o también. Joder, qué falso, tío. Es que entonces, claro, si yo tengo que hacer esta mierda, vale, ese no me lo he llevado. Vale, ese sí, no, que no me caiga, vale. Que hostia, 71 de vida. Esto es... Esto es muerte. Vale, y si le ataco, me la como igual. Ah. Si puedo alcanzar a la pesadilla delante de mí, podría intentar calmarla. Vale. Vale, las puedo ir apagando, entonces. Ok. O intentando, al menos. Vale, la puedo calmar. Joder, pero estoy jodidísimo de vida, eh. No. Tenía que apagar la otra. No pensaba que me fuera a alcanzar, tío. Pero joder, esto es una mierda. Es que hay zonas que es de daño, sí, o también. O por lo menos yo no he sabido sacar cómo lo podía hacer. Vaya puta mierda, tío. Hemos fallado los dos desafíos. Y empieza a necesitar ya conseguir un desafío. ¿Este qué hice? Disatune. Bueno, vamos con el guerrero. Puritano. Bueno, con el guerrero, con el bárbaro. Vamos a probarlo. A ver qué ocurre. Uy, qué puta mierda, tío. Vale, tenemos 606 de oro. Me voy a subir un poco la vida y un poco el tema. A ver si puedo comprar el arma esta. Porque es que estoy investigando muy poquito, tío. A ver, ¿cuánto es esto? 225. Vale. Y me la puedo equipar. Perfecto. Con esto ganamos dos de daño. Ok. Bueno, todo lo que sean ayudas, bienvenido sea. Qué puta mierda, tío. Me está costando, ¿eh? O sea, no penséis que es fácil. A ver si me acostumbro bien a lo que es el movimiento y todo eso. Y sobre todo a las mecánicas esas de los enemigos. Los enemigos tienen pinta, evidentemente, de tener su momento y ya está. No tiene más historia. Lo que pasa es que estoy demasiado acostumbrado a ir a los YOLO. Y no pensar cuando ataco y todo eso. Y aquí parece que, de alguna manera, aunque sea breve, tienes que tener un plan. Buah, qué guapo estaría tener un dash, ¿eh? Si no hubiera fallado el desafío. Oh, ¿qué es eso? ¡Hala! Que no lo veo. ¿Por qué no veo a los enemigos? Si es que todos los hijos los tengo con Tara. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué? Digo, ¿por qué los ves pisalados? ¿Qué te pasa? Es que no sé qué enemigo es. Bueno, ahora sí lo sé. Es un flame lock, pero... Es que es muy fuerte. Ay. Venga, dame dinero, que vas a morir de pronto. Y encima todo nos quita una mierda. Qué puto desastre. ¿Qué es esto? Vale, un ojo. Joder, me doy con todo. Vale, tengo que pasar por abajo. ¡Ah! Pasa más por culo. Qué poquito vas a durar, amigo. Tío, es que esto es un puto desgraciado. Que no los ve. Que no ve a los enemigos. Vale, vale. Ya parece que me voy acostumbrando un poco. ¡Ay! Madre mía. Era un pene volador. Me han tirado un consolador a la boca. Joder, tío. Dame algo de vida, por favor. O mátame ya del todo. Venga, toma por culo. Vamos a por otro. Porque es puritano. Pero que tendrá que ver que sea puritano con que... Dios, que ve piselao. ¡Ay! OCD. Mira, que paso ya de... Vamos con este. Menos mal, me han tocado dos que no... Que parece que no tienen tara. Al menos de entrada. ¿Puedo desbloquear algo? No. 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 Uf. Recuperamos un poquito. Es complicadete, tío. Es bastante más complicado de lo que yo esperaba. Pero bueno, no pasa nada. Si esto será hasta que me acostumbra a ello. Echaré alguna partida más por mi cuenta para acostumbrarme sobre todo a las mecánicas. Y ya está. Vale. No puede ser que me golpee eso, tío. 800 golpes después. Vale, vamos a intentar hacer el reto este nuevo, ¿eh? Voy a ir a saco a por los retos. Porque... Si tienen ese rollete así, Metro Ibania... Estoy casi seguro de que para poder avanzar luego o después los vamos a necesitar. ¿Y ahora por qué nos quería atacar? Pregunto. ¿Por qué no ataca? A ver. Ahora. Vamos a por el reto. Directamente. Intenta no morir en mi ausencia. Me gustaría. Venga, vamos directamente... En general me gustaría no morir, pero... Venga, vamos a por el reto. Ahora que ya sabemos que nos tenemos que meter por el centro... Es que esto es ensayo de error. No tenemos más historia. Venga, vamos para abajo. Vale. Y nos metemos por aquí. Ok. ¡Hop! Vale. Y... ¡Hop! Vale. ¡Uf! Demasiado bien me está saliendo. Mal rollo. ¡Coño! Me he caído. Si te llevas demasiados golpes ahí al principio... Malo. Estoy rompiendo esto. Por si acaso me cayera algo de vida, ya sabéis. Pero que me da a mí que... ¿Qué pasa es que no? ¡Uh! ¡Uh, mamá! Vale. Vale. Me acabo de quitar 12 daño ahí. Estupendo. A ver. A ver. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Estupendo. Y ahora necesito quitarme esto. Eh... Un golpe. Ya está. Ese me lo tenía que llevar. Y por aquí ya podemos empezar a hablar con ellos. Vale. Lo apagamos y pasamos. Y ahora con este... Lo apagamos y pasamos. Vale. Apagamos esto. Golpeamos a este. Apagamos esto. Golpeamos a este. Vale. Me dio... ¡No! ¡Uf! Vale. Apagamos y... Apagamos y... Te golpeamos. ¿Vale? ¿Ahora qué? No puedo apagarlos. Vale. Lo entiendo. Lo entiendo. No. Vale. ¿Y ahora por aquí qué tenemos? Bajar. ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Que ya lo iba a terminar. Venga, hombre. ¡Hombre! No me... Me he caído un poquito por el lado de la trampilla y me ha calzado una hostia. Genial. Nada. La siguiente me lo paso, ¿eh? O sea... La siguiente vez que me encuentre con ese desafío me lo paso. Puritano no quiero más puritanos. No me apetecen los puritanos. Vaya, tío. Me ha calzado una hostia por la espalda, hombre. Eso tiene que ser ilegal. Tengo solamente 199. O sea... Es que no he hecho nada, tío. Venga, un poco de... Daño. ¿No? ¿No? Bueno, podemos desbloquear al mago. ¿Podemos cambiar al mago? Venga, vamos a probar al mago. A ver qué ocurre. No, no era muy bueno en el uno. Así que yo qué sé. Vamos a ver qué tal ahora. Me ha calzado un hostiazo por la espalda, tío. Eso tenía que ser ilegal. Me ha pegado en el cogote. Está muy feo lo que hace esta gente. Vale, vamos a ver. ¿Cómo puedo apuntar? ¿Hola? Vale, solamente dispara entonces hacia adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué el arquero puede disparar en más direcciones? Esto, ¿no? Ah, vale. No solamente es que dispare más adelante. Que es que no choca con nada que tenga cerca de él. Genial, tío. Me está encantando este personaje. De momento, vamos bien. O sea... Esto es una mierda, ¿eh? Me voy a morir ya, ¿eh? Pero vamos. ¿Por qué no puedo disparar hacia arriba? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vale, bueno. Pero tengo un Kamehameha. Vale. Se ha muerto, tío. Se ha muerto, tío. Se ha muerto. Goku ha muerto. Era Krilin, está claro. Este no podía ser Goku. Era Krilin disfrazado para poder entrar en el torneo. Ha muerto muy fuerte. Hostia, qué guapo, tío. Entonces, tiene ahí una pedazo de magia. Del copón y medio... No quiero magos, ¿eh? O sea... Anticuario. Vale, vamos a ver con el este de la Game Boy. ¿Y el Bukis este qué es lo que hace? Es que hay que descubrir estas mierdas también. Vamos a llevarlo, tío. A tomar por culo. Ay. Vamos con la tía esta. A ver qué ocurre. No he hecho nada, tío. He hecho dos salas. Hay algunas clases... 150% de daño mágico... De capacidad mágica. Esto está guapo, tío. Está guapo. Y lo del CIP ese no sé qué es lo que era. Pero vamos. Vamos a probarlo. Se podrá mirar. Habrá como una especie de... Me imagino que habrá algún menú en el que podremos ver las distintas habilidades y todas esas cosas. A ver. Currendaria. Aquí está esta señora. Vale, CIP. No pain, no frame o reference. Can see your health. Vale. No podemos perder nuestra vida. Es solo el tema del CIP. Bastante bien. Pero no lo entiendo. ¿Veis que con este sí que puedo disparar en... En... Más direcciones. Ah, a lo mejor eso es lo que no he hecho. No lo he dejado apretado. El botón. Vale. Pues habrá que probar de nuevo al mago. A lo mejor ha sido simplemente un... Un error de referencia. Eh, eh. No, no, no. No, pero ¿cómo? Ah. No sé cuánto tiene de vida esta señora. Una milla. No. Que no tiene vida. Que se muere en nada. Me he muerto en dos habitaciones. ¿Cuánto tiene esta señora de vida? ¿45? ¿De verdad? 150% de oro. Osteogenesis imperfecta. Dale. A ver de qué va esto. Fijo que muere con un golpe o alguna historia de esas. Tío, he conseguido 47 de oro. Muere sin un golpe. Bueno, pues... Espero que os haya gustado el personaje porque es todo lo que vais a ver de él. O sea, cómo se monta la barca y fijo que me muere en la primera hoguera. 150. Ay, Dios. Vale, 25 es mucho dinero, eh. Vamos a pensarlo de esta manera. Ya ves, tío. De cada mierda de estas, 25. Estoy muerto ya. O sea... Uh. Bueno. Es que me da miedo combatir, tío. Es que me da puto miedo combatir. Que me muero de un puto golpe. Por favor. Policía. Uh, que lo ha atravesado. Pero qué... Oh. Vale. Qué puto estrés es. Ay. Es que no me jodas. Pero qué le pasa a este juego. ¿Por qué saca gente tan imperfecta? Vale, vamos a ver. Guerrero normal, tío. Guerrero normal. Es cartógrafo. Me imagino que revelará todo el mapa o alguna historia de esas. O eso espero, yo que sé. Dios, que no puedo subir encima todo nada, tío. Porque es que no estoy sacando dinero. Es que necesito sacar dinero. Incremente la inteligencia, la... Lo que son lo que son los encantamientos y el daño de talentos. Dios, que no puedo... Hay que sacar pasta, eh. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero necesito pasta. Sí, estaba durando mucho para tener uno de vida. Pero vamos, que no te preocupes, que ha sido un espejismo. Un espejismo total y absoluto. Soy malo como yo solo, como yo solo. Pero bueno, poco a poco. No os preocupéis. En algún momento dado conseguiré hacer algo con mi vida. Venga. Qué guapo el inicio del juego, eh. Cuántas veces lo hemos visto ya. A ver. Vale, te quedas sin las recompensas, pero puedes pasar. Es que por ahí sin el dash no puedo pasar. Seamos sinceros con nosotros mismos. Por ahí no podía pasar. Oye, si es cartógrafo, ¿por qué no tiene mapa? ¿Qué le pasa a este señor con los mapas? Uh. Vení. Vale. No sé cómo no me han dado ahí. Vale, o sea, no... Vale, muerto. ¿Por qué no puedo entrar? Qué feo eso, ¿no? Cuidado con ese que es un kin, eh. ¡Hala, hala, hala, hala! Pero bueno. ¿Qué ha comido este hombre hoy? A tomar por culo. Eso es lo que ha comido. A tomar por culo. Vale, ya está. 330. Bastante bien. El caso es que si luego después le vas pillando un poco el timing... Más o menos, me puedo ir apañando. No puedo atravesar, ¿verdad? Pero lo puedo matar desde aquí. Bastante correcto. Un tanto ilegal. No nos vamos a engañar. Pero venga, hombre. Que le he dado. Injusto. Vale. Pues tenemos el desafío del... Que lo vamos a hacer. El desafío del dash. Que nos hemos quedado antes al final del todo. Pero es lo que nos reímos. No, sí, ya, sí. Yo sé que tú te lo pasas de puta madre. Pero yo mientras tanto estoy aquí penando como un desgrateado. Que no... Que el juego en sí mismo no debería ser difícil. O sea, me refiero. Una vez que te acostumbres a los controles y tal. Pero macho, es que son tres golpes. O sea, es que está hecho para que mueras. Y punto. RT todas. RT. Ah, vale. Con el de abajo. Coño. Vale, bastante bien. ¿Por qué no he hecho el dash? In the end. Vale. ¿Por qué nace el... De vez en cuando nace el dash, eh? Vale. 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 Bien. Venga, bajad, hombre. Os estoy esperando. Otro fuera. Me queda este. Venga. Por el siguiente. Ah. Me pilló. Vale, vale, vale. Le estoy pillando un poco el timing. Sí. ¿Sabéis cómo se resuelve esto? Así. Hasta luego. Vale. ¿Ahora qué? No. El dash, tío. Que le he dado al de arriba. Puto Hollow Knight. Que me tiene... Me tiene embebido. Vale. Vale. No. Pero salta. Le he dado, tío. Te lo prometo. Ahora. Vale. 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 No. Uf. Madre mía. Ay. Vale. Qué estrés, tío. Vale. Por aquí. Aquí. Típica zona de plataformeo. Oh, que lo he conseguido. Vámonos, 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 vámonos. Ya tengo dash. El poder del momento. Ya está. Anan que saúl. Oh, por favor. Creo que es submarino modo on, desde luego, tío. Creo que es submarino modo on, desde luego, tío. O sea, estaba más apretado que... Joder. Qué forma de apretar el ojete. A ver. ¿Dónde podemos ir? A la entrada o al especial, ¿no? No hay más... El especial es donde estoy, creo. Venga, vamos a la entrada. Vestorio, muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Espero que sea la primera de muchas. Vale, vamos a ver. Ahora me puedo hacer esto. Ahora tengo el dash. Verás. Ahora es cuando muero. Lo sabéis, ¿no? ¿Por qué? No. Eso no... No me puede golpear eso, hombre. Es puto lamentable, de verdad. Pero que eso no me ha dado. Todo para coger un puto cofre que tenía tres mierdas. Pero tres mierdas contadas. ¿Qué me estás contando? Qué desastre. Vale. Vamos a seguir por aquí. Esto ya lo he hecho, ¿verdad? Esta zona. Fuera. Le da al botón del lado en lugar del de abajo. Bueno, lo hemos intentado. El caso es que ya tenemos dash. No está mal. Pero no he llegado todavía ni a la primera habitación del jefe. Lamentable. ¿Qué le pasa a este señor? Gigantismo. Y endomórfico. Vale. Músculos débiles. Vamos con el gigantismo. A tope. En cuanto me he metido por la zona esa, la he cagado, tío. Es que tengo que tener un cuidado con estas cosas. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí para hacer el upgrade de la vida. O el upgrade del daño. Es que por mucho que me suba el daño. A ver, el daño está bien porque evidentemente cuanto antes limpien las amenazas, mejor. Pero es que aguantar más tiempo durante la rune también es importante. Así que vamos a subir a esto. Y luego después a esta señora la tengo que desbloquear en algún momento porque creo que es la que me pone la rune. ¿Habéis visto cómo suena esto? Está todo gorda. Madre. Vamos a ello. No sé yo qué tal se nos va a dar con esta señora, pero lo vamos a intentar. Puede ser una F máxima porque me voy a comer todos los ataques. Pero bueno, como me los como igualmente... Vale, bastante bien. Bien. Hostias laicapanes, ¿eh? Vale. Está bien el personaje. Oh, dinero. Vale. Me he vuelto a equivocar de botón. Vale. Vale, ya nos hemos quitado una amenaza. Vamos a por la segunda. Y vamos rápida por la tercera. ¡Uma! ¡Uma! A ver, a los magos les quito menos. No sé por qué. No sé cuál es la lógica. Pero a los magos les quito menos. Ahí va, tío. Eso no me puede golpear, hombre. ¡Ah! Mierda. Mierda, que no sabía dónde estaba. Me he quedado mirando el mapa. ¡No! Tío, no he llegado por poco. No llegaba. Está muy gorda. Vale. Vale. Hemos recupero un poquito de vida. Y vamos ahora a por el jefaso este. Vale. A pastar. Vale. 510. Sigamos. Eh, ¿cómo se puede abrir? Vale, con el select, ¿no? No se puede hacer una vista rápida del mapa Así, vale, bien, perfecto Tenemos por aquí para ir hacia arriba Y por aquí para ir hacia abajo Vamos a ir entonces hacia abajo ¡Qué lástima, tío! Esto no lo he podido conseguir Vale, esto se despliega Ok Así que cuidadito Pasta Y hacia abajo Ah, aquí hay un cofre Ha lanzado una costilla Vale, más dinero, 640, vamos Bien, 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 bien Hacia abajo Ah, basta Tío, esos golpes Por favor Esos golpes Que soy muy grande Que ocupo demasiado espacio No puedo esquivarlos Me voy a morir ya, eh Necesito vida Que no te golpeen Pero si voy con una puta mole ¿Cómo no me van a golpear? Ah, bueno, ya no puedo subir Genial Tenía que ir dándole hacia arriba Vale Ah, que estás muy gorda No cabes Reparte muchísimo Pero es que es muy grande, tío Y es que es muy complicado No llevarte golpes Bueno, aún así Hemos sacado un señor dinerico, eh O sea, no está mal Hemos matado además A dos un poquito más complicados No quiero rangers Vamos con la furroda esta Es una diva Ah, esta está guapísima, tía Y lo del vegan Bueno No sé de qué irá lo del vegano Lo del vegano me imagino Que será que no puede alimentarse Que no puede coger pollo Lo cual es una putada Como un castillo Pero hay que hacerlo Vale, vamos a desbloquear Primero a la pava esta Porque así creo que puedo Equiparme ya los Las runas No sé si es con esta Encuentra runas para ella Y las podrá imbuir De poderes mágicos Garantizándote la habilidad De la vida sifón Pues eso Ok, que sí Que lo podemos hacer Vale Son los sagrados En la Vale Pues venga Para poder escribir Las runas En la piel Bueno Lo de la diva No sé si os fijáis Pero tenemos Un spotlight Vamos a equiparnos La runa Anda De todos los textos Y todo eso Cuando salga en castellano Lo iremos leyendo todo Vale Pero es que nos quiero entretener Con las traducciones Porque además Puede que haya traducciones Que haga Que no sean exactamente Como deben Y no me apetece Liaros Vale Esto cuesta 500 La bounty run Esto Y la capacity run También 500 Tío Vale Una pasta Todo en este Game ¿O qué? Vale Ok Pues tengo 75 Me los voy a meter Por el orto Y me voy Vámonos Ahora se ve menos Sí, tío O sea Es que no voy a ver nada De lo que me ataque Por los laterales Me lo voy a comer todo Todito Todo Va a ser una de abrir la boca Y empezar a recibir Uf Qué maravilla Es que no veo nada, tío No veo nada Es maravilloso Vale Bueno Se marcan Qué es eso, tío Es una pupila Una pupila maligna A ver Esta habilidad Vale Bien A ver ¿Te he dado algo? Vale Ya no tengo mana Genial Bueno Me van a dar por culo Es que hay un cofre Ahora que lo acabo de ver Hay que intentar Bajar aquí Vale Oye Me tiran cosas Me tiran rosas, tío Cuando Vale 325 Vamos a ello Qué poco daño Le hago A las cosas mágicas ¿No? Uy Sé dónde está Pero no veo los ataques Lo cual Os podéis imaginar Que es un putarón ¿No? A ver Ahí me tiran rosas Perfecto Joder Ese me ha dado Porque no lo veo Vamos a ver ¿Dónde está su ojito? Ay Venga Otro muerto Y otro muerto Venga Vamos a ello Uff Es duro, eh Me lo voy a comer todo Como buena diva Así Oh, qué bien Habéis visto eso, ¿verdad? Eso quiere decir Que aquí debajo Hay pinchos Aquí no Vale Y a ese señor ¿Cómo me lo cargo? Es que me voy a chocar con él Ahí vamos Hasta luego Vamos a dejarle que venga por nosotros un poco Qué poco le quito a estos, tío Vale A pastar Cofre Give me the money, bitch Vale Lo he intentado, pero Me imaginaba el resultado Para no perder la costumbre Claro que sí, hombre Un McRip Se llama ese señor Vale Más dinero Vamos por 1034, eh Lo cual está bien O sea Ahora mismo Aunque no consiguieramos hacer nada Cosa que Puede que sea lo habitual Uy, va, uy, va Uy, va Ya ha rentado Y es vegana, tío No se puede curar Se me había olvidado Yo no me entraba de daño Ah, se me había olvidado El personaje va subiendo de nivel Estamos en level 18 Y estos son de nivel 7 Con lo que evidentemente Le voy haciendo cada vez más daño Es verdad No había caído en eso Pequeño detalle Sin importancia Vale, vale, vale Uf Qué estrés Venga Y ahora qué hacemos ¿Pasamos allí o no? Hay dos cofres Deberíamos de pasar Joder Uf Y me choco con él Claro que sí Bueno, bueno, bueno Son mil y pico Lo que hemos sacado O sea Está bien Porque vamos a poder Meter la mejora de vida Creo Que llegamos No lo sé Si voy a poder llegar Para meter la mejora de vida Vale, vamos a ver Hollow Bones Ya estamos con Los vuelos mágicos Estos El del Anticuario No lo quiero Y el Muxle Este El Witness Con un mago Menos todavía Lo que pasa es que Quiero probar lo del mago No con este a lo mejor Porque va a ser una puta mierda Vale, pero sí Con otro más adelante Bueno, vamos a coger El de Hollow Bones Sí, vamos a volar un poco A ver ¿Podemos meter la primera? No, son mil 640 Tío Para La mejora esa Del oro Que obtienes Me apetecía bastante Bueno, me tengo que dejar 500 O sea que Vamos a coger Por ejemplo La mejora de vida Me quedo con 700 Y nos ponemos la runa Vamos a comprarla Una de las runas Al menos Es tu momento de brillar Desde luego Vale, el bounty run Este Ganamos más oro O sea que me interesa No sé si me la tengo que equipar O ya directamente Se queda Se queda equipada Vamos a verlo Supuestamente con la pava esta Debería de hacer solamente 10 de oro ¿Vale? Que es lo habitual A partir de ahí puede ir Hacia arriba o hacia abajo Entonces vamos a ver si Si hace 10 O ya está haciendo un poquito más Y a ver si se van notando Esas mejoras Hace 11 Bueno La runa Hace su efecto Pero es un puto castaño Indias Me imagino que Conforme Vayamos Obteniendo otras runas Pues esto irá mejorando Vamos a ver La bajada esta Es Incrementamos Todo el daño Pues que 81 de daño ¿Cómo estás contando? Para incrementar en 40 Pues como que no me interesa Paso, paso No, no, no Uy Casi Demasiadas horas de Hollow Knight Le doy todas las veces Al Al botón de la derecha O sea al stick Pero al primero No al segundo Vale Tengo que matar A todos los enemigos Sin saltar Ni utilizar el daño Vale O sea Todo esto Ya le he cagado Ya está Ya le he cagado Este tenía que ser El último que hiciéramos Porque ahora no puedo subir ¿Veis? Ya está Cagada Cagada Vale Bueno Aprenderemos de ello Y entonces ¿Cuál sería el orden correcto? A ver Este de aquí Lo puedes dar desde aquí Es que ¿Cómo subes aquí arriba Sin saltar? Con la magia Ok No pasa nada Me tengo que acostumbrar A utilizar ese tipo de magia Para esas cosas Joder tío Es muy falso Hombre Que no te veo Está fuera de pantalla Venga Venga Va a estar A este no lo engancho Me equivoco de botón Fallo mío 100% Vale Estas son las puertas Del primer boss Que yo creo que podemos Intentarlo ¿Por qué no? Vale Es con la Hemos conseguido Otro Otra cosita Vale Vamos a intentarlo Con el boss A ver ¿Qué ocurre? Ah Que están cerradas Vale Bastante bien Pues entonces No podemos Hacer el primer boss ¿Qué tendremos que hacer Para poder hacer el primer boss? I don't know Vale Podemos hacer este reto Esto sí El reto Vamos a verlo A ver si esta vez lo consigo Este es el de los Soniditos Y cosas de esas Que podías escuchar Luego después Las voces Y todas esas mierdas Que me imagino Que será lo que necesitaremos Para poder entrar al primer boss Puede ser Puede ser ¿Veis? Ahora tiene peso Vale Nos tiramos por aquí Esto sí lo tenemos claro Venga Venga A ver Vale 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 Por si acaso Venga Venga Segunda parte Muy falso eso Por aquí abajo Por aquí abajo también se podía ir Creo Vale Vamos a ello Recordatorio Si utilizamos el full rodar Desde aquí Abrimos dos puertas Lo cual está bien Y ahora tendríamos que abrir Esta a pescozón Pescozón Uh Vale No me ha pillado Uh No me ha pillado Vale Ahora podemos hacer Desde aquí Abrimos Vale Esta me la llevo Pero bueno Son 25 solamente de daño Y ahora vamos desactivando Venga Desactivamos uno Abrimos puerta Desactivamos dos Abrimos puerta Hacemos un dash Y nos vamos Desactivamos Nos cargamos a este Desactivamos Nos cargamos a este Desactivamos Desactivamos Y vamos a por el ojito Vale Vamos con estos Vale Buena Venga Y desde aquí Simplemente bajar Hasta aquí Ahora Tendríamos que Hacer que esta Plataforma se caiga Y todo fuera Vale Venga Que toca ahora Eh Si o que Y como hago yo esto Así Hola amigo Como Tengo que asumir el daño Tengo que asumir el daño O que Digo es que No Vale Lo he podido desactivar Uf Vale 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 Que mierda tío Lo tenía ya Joder 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 Venga Vamos a Con el cartógrafo este Que nos da un poquito Más de oro Habremos conseguido 551 Está bien Porque podemos Meterle una mejora De De daño Tío que poco Yo creo que ahí se ha acabado Ya el reto Que rabia Que rabia Venga A ver si encontramos Otra vez el reto ese Me lo tengo que pasar Hombre Lo que pasa es que ese reto Está bien para utilizarlo Del full rodada ese Porque con eso Te Te puedes quitar de en medio Las puertas O sea que Eso Hay que hacerlo con esto Con un bárbaro Vamos a ello Dispárame Y yo tarreo Le he dado yo Tío No me cuentas Películas Que no Vale Pollo Bien hecho Menos mal que he saltado Flojo Tío Si no me como ese daño También Pero vamos Como Dios No me funciona bien El RT Y me estoy dando cuenta Poco a poco Vamos a ver Reduce tu vida máxima En 41 puntos Y Da un 175% Más de año En cada quinto golpe Reduce la vida máxima En 41 puntos Y tienes un 5% De De matar Automáticamente A enemigos No especiales O sea Los enemigos normales Ya los mato De esa manera Prácticamente Vamos O sea que No me interesa Mucho Vale Vale Tira No Vamos a ir hacia arriba Por ejemplo La historia y todo eso Es que no quiero No quiero darle Porque no me la quiero Espolear La quiero ver Más adelante Vale Esta es la zona Esta que no podía Recibir ningún golpe Y voy a recibir golpes Casi seguro Pero vamos a intentarlo Vale Tienes que tirarte por aquí Joder Es que De pronto empieza a caer muy rápido Y es una putada Porque le tienes que dar además En el momento justo Buena pena Bueno Lo hemos intentado Venga J Se apoya encima Y no lo rompe Ahí Injusticia A pastar A pastar Venga Os prometo Que pensaba Que se paraba Con la caja Bastante bien Porque ahora los enemigos Son de level 12 Y me cuesta un montonazo Matarlos Porque no he cogido La mierda esa Y se están vengando Es eso Es como una especie De alegoría De lo que tenías Que haber cogido Y no cogiste Porque le quito Tan poco No tengo ninguna Penalización Con esta señora ¿Verdad? Antes los mataba De un golpe O es por el tipo De ataque A lo mejor es por eso Joder A ver si Atinara yo también Es que me está esperando Ahí el cabrón Está pensado Para huesos No sé Si está pensado Para eso O directamente Es que Tienes que darle Muy rápido Y yo soy muy lento Que puede ser Que esté Ralentizado Mis movimientos Ah vale Que falso Vale Estoy a 48 de vida Le queda poco A esta señora de vida Podéis empezar A rezar Una plegaria Por su vida ¿Veis? Ahora Es por el tipo De ataque Porque ahora Le acabo de quitar Un montonazo De un golpe Cuando hace el ataque Así Giratorio ese Yo creo que quita menos Creo que va por ahí El tema Vale Si hay un cofre Que me interesa Obviamente Vamos a hacer Que vengan todas Para acá Se la han llevado En la boquita Yo también Un poco de vida Por favor 708 Bastante justo Eso Venga ya Hombre Lo he matado Y todo O sea que Le había dado Pues no es fácil Esto Venga A ver Gripling Intellect Vamos a empezar A rezar Va a estar Ya no está Entre nosotros Vale Podemos meter Este upgrade De vida O un upgrade De daño Bueno Con esto Ya tenemos Todos los upgrades De vida Y me tendría Que equipar A ver Esto es como todo ¿Vale? Como hoy es la primera Vez que juego Estoy siguiendo Una estrategia De avanzar Simplemente Pero creo Que también Deberíamos de pensar Un poco en el equipamiento Y no estoy ahorrando Para el equipamiento Estoy subiendo Directamente habilidades Y deberíamos de equiparnos Alguna cosita Casi seguro Venga A ver si conseguimos Encontrar el reto ese Y a ver si me lo consigo hacer Bastante justo Gracias Primera habitación Yo que poco le quito Vale Vale Buena esa Ya estoy a 15 de vida Ya acabo de empezar Y se apoya Y se apoya Y se apoya Simplemente Me cago en Que estrés Tío Que estrés Venga Vamos a ello Ahí estamos En algún momento dado Conseguiré hacer eso bien Y esto que Estamos de broma Vale No ha salido como esperaba Pero casi Ha sido un buen intento Excepto por el Tema de que me voy a morir Ya Sabéis O sea Calla tío Que tengo miedo Que tengo miedo Lo odio mucho Hemos sacado 142 de oro Que puta vergüenza Vamos a llevar un mago Vamos a llevar un mago Vale Con el malus De la diva La última Que voy a jugar Vamos a probarlo Porque es que Quiero Quiero ver en un momento dado No puedo comprar nada ¿No? Ah mira Esto si Foundry Vale Vale no ¿Os acordáis Antes cuando Hace ya como un buen rato Que os he dicho Digo No se yo Si podré En un momento dado Dejar apretado el botón Y apuntar en la dirección Que quería Como pasaba con el Con el arquero Que se pone Y gira Y va haciendo el arco Este no O sea Con este no hay No hay opciones Con ninguna tecla Además Vaya puta mierda Vaya puta mierda Bueno pues con el mago Vamos a morir rápido Malicia Muy buena Bienvenida Así que yo creo Que vamos a palmar Pero bastante fuerte ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Yo le estoy poniendo Todo mi empeño Todo mi interés Y todas mis cositas Pero es complicado O sea Ahora que me lo voy a pasar El puto juego También os lo digo O sea Da igual cuantas veces Tenga que morir Que me lo acabaré pasando Seguro Porque además Es un tipo de juego Que me gusta Ya lo sabéis vosotros Que son este tipo de juegos Los que me molan Pero tío Es que tengo que hacer Coincidir la magia O sea El circulito de la magia Lo tengo que hacer Coincidir con el enemigo Uf Uf Vale Bastante Bastante Bien Eso Joder tío Que no veo nada Es que no le da Es lamentable Es lamentable Es que no le da O sea O está el círculo Justo encima del enemigo O no le da Bastante injusto Vamos a sacrificar Al mago Pero a la voz de ya Lo siento por los magos Del mundo Pero Ah Bastante bien Guay Y estoy haciendo la magia Y mientras tanto Me dan Ay dios Ha comido Ese esqueleto Una pelota Para ti Te ha caído Moneda No me interesa Dios que no se ve Un pijo Es que encima Voy con el mago Este que no ve Vale Vale Vamos Dinero Es la única esperanza Que me queda Conseguir dinero Para poder retirarme Como Como un Mago Voy a ser El puto Gandalf Dios que no le da Ahora Vale Bien 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 A ver Hacia aquí Hacia la izquierda Tenemos camino Supuestamente Vale Por aquí hemos estado Ok Pues entonces Tenemos que ir hacia allá Vida 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 Joder Que estoy a 18 de vida Por favor Vale Estoy sufriendo Estoy sufriendo Voy a tener que utilizar La magia Para esto En serio Fin Fin Vale Me tiran flores Es que es La leche del juego Ay No ha sido una F Tío No ha sido una F Vamos bien La F Viene ahora Y me dan el tobillito Ay la madre Que lo paro Bueno Vamos a intentar A ver si consigo a uno Que no tenga defectos Genéticos Malditos Color blind Vale Perfecto Ya está Vamos a terminar Con uno Que es daltónico Vamos a ver Que podemos subir Que podemos subir Podemos subir algo Voy a intentar Hacerme la armadura Míralo Si es que Si es que es daltónico Que realmente No es que sea daltónico Como tal Es otro tipo de Venga No puedo comprármelo ¿Verdad? Este sí Vale Bueno Algo es algo Es que no estoy consiguiendo Tampoco blueprints Ni nada O sea Me matan tan rápido Que no llego a conseguir Una mierda Bueno Que alguno haga un clip Estaría guapo tío A ver Esto va bien Uy Me duele el codito Soy muy manco Si hombre Dame mana Justo lo que estaba deseando Dame bolsas de 100 Hombre Déjate de tonterías Déjame rico Qué gracioso va a ser esto Sin saber Lo que me está atacando Venga Para estar Venga Que podemos No Qué estrés Qué estrés Qué estrés Ah vale No Esta es la mierda Esta del Del daño Tío No quiero hacerlo Es que tengo que hacerlo Joder Es que ya una vez que tengan el primer golpe Ya sabes que ya Pero es que encima todo así Sin ver Ay Si es que soy imbécil Me llevo dos golpes gratuitos Ahí Pues ¿Dónde sale? Vale Muerto Ay Vale Vale Vaya pedazo de estrategia me acabo de marcar ¿No? Les he jodido ahí la trampilla Va Vida No Venga ven Joder Casi Le he dado Antes de tiempo Al botón A ver por aquí arriba ¿Qué tenemos? Uff Madre mía Me estaban esperando para golpearme Muy falso Venga Dame algo de vida Para yo Uff Mi reto No llego No lo veo No lo veo Hay algunos golpes que me llevo De verdad Que Me da mucha rabia Porque además Sé lo que estoy haciendo Pero la cago Inevitablemente Porque le doy a otra vez Al botón de ataque Y es que hace La mierda esa Ya os lo he dicho Con el salto Entonces la cago Pero estrepitosamente Y me jode muchísimo Ah Se está muerta amiga Tú verás Un poco de vida Por favor Si no pido tanto Un poco Quiero subir Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga Me gustaría Poder hacer el reto La verdad Vale Estoy concentrado Venga ya Venga ya Hombre ¿Qué me ha dado? Falsos Es que no sé Donde está la habitación Del reto A lo mejor Ahí arriba Desde luego Aquí lo que hay Es un cofre Pero se lo había matado Que rabia Quiero encontrar El puto cofre Una más Esto es un puto bici Ectomórfico No Uno normal Un caballero normal Vamos a ver si con esto Puedo hacerlo Ay Tenía que haber cogido El bárbaro Por lo del Fusro da Bueno Ya vamos a tirar con este ¿Cuánto tengo de pasta? 400 Poquísimo No me da para nada ¿Verdad? Para esto Venga vale Un poquito más de armadura Algo supongo que ayudará Vamos a ello A ver si lo conseguimos ahora Joder Es A ver Va a ser un juego Que lo voy a rejugar ¿Vale? O sea que no No me preocupa en exceso Ese primer día que estoy jugando Cuesta Sobre todo A acostumbrarte al movimiento Porque No estoy acostumbrado A que si me mené Tanto el personaje Hacia los lados Tiene como mucho avance Es una sensación Un poco extraña No lo había tenido En otro juego Que normalmente Tienes más la sensación Como que el personaje Se te queda en el sitio Aquí me han sacado Hasta de la pantalla ¿Sabes? O sea Bastante justo A ver Cuida con ese Que no sé si atraviesa ¿Vale? Joder De verdad Por favor Te acostumbras además Al daño de un personaje Llegas con otro Diferente Y Joder Joder Hermano Que forma De pegarme Estopazos En la boca Venga Venga Apasta Eh No 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 Es que está colocado Toda mala leche En este juego Está todo colocado Mala leche Vale Vamos a ver Quisiera encontrar La habitación Del desafío De verdad O sea Lo necesito Para poder hacer El tema Este Pensaba que me iban a dar Al menos Tenemos algo de dinero Desafío 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 Y esto por aquí A ver En general Yo os digo La sensación es un poco extraña Pero Pero al mismo tiempo Te invita a continuar jugando O sea Porque Le pasa un poco Lo que A otros juegos Como el Super Meat Boy Etcétera Que te quedas con la sensación De decir A ver La he cagado Pero la he cagado yo ¿Sabéis? O sea No No puedes echarle la culpa Al juego Porque lo notas O sea Venga ya tío Cagada más gorda No he visto que había pinchos debajo No Venga Otra blueprint ¿De qué? Leather Cape Vale Luego nos la pondremos Supongo ¿Qué tengo que hacer? Acabar con todos los enemigos Vale Los enemigos son Los conos estos Ok Vale Vale Vida Perfecto Venga Vamos a intentar pasar Vale A ver A ver que dejen de rebotar Por aquí Todos estos Hostia 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 Vale Me puedo escapar Y tengo que subir Desde aquí Desde la derecha ¿No? Sí No Madre mía Concentración Concentración Ahora Uf Madre mía Es que te das de frente Contra la otra ¿Eh? Poca broma No puedo ¿Cómo hago esto, tío? Ahora Vale Venga, venga, venga Vámonos Venga, hasta luego Hijos de puta Venga, sí Mátame Mátame Que me lo merezco Qué cabrón es, tío Que lo había hecho Perfecto Me he confiado Me he confiado Pensaba que ya había terminado Joder Qué putada Qué putada, macho Luego después me quejo el tuyo Sí Porque está hecho Con saña Pero este también No te vas a pensar Que no Está hecho Con mucha saña Vaya puta mierda De magia, ¿no? A todo esto Vale Un poquito de vida, tío Un poquito de vida No pido más Vale Me voy acostumbrando Me voy acostumbrando Me ha llevado una hora y pico Pero me voy acostumbrando Un poco al control Más o menos Vale Y aquí tenemos El desafío Que ya lo hicimos Que ese es el del dash Y necesitamos El otro desafío Venga, vamos a ello Un poco de vida, tío De verdad Vamos a intentar Atraer a este tío Sube, sube Ahí Vale Así ya solamente Nos queda aquí abajo La bola Ah, que el cofre Está allí Bastante bien No Que falso Vale, vale, vale He visto lo que ha pasado Pero ha sido un poquito falsete Bueno, hay dinero, tío Yo que sé Vamos a pensarlo así Si encontrar ahora Lo del desafío Oh, lo del desafío Vale Perfecto Para que me restauren la vida A ver Vale Venga, vamos a ello Sí, yo lo he metido El mío está hecho para joder Pero ha cambiado mucho Desde que tú lo jugaste Pues a ver si es verdad, tío Le echaré un ojete Me imagino que después de haberlo estado probando Malicia Habrá cambiado bastante el tema Pero, quién sabe Venga, vamos al desafío Uf, madre mía, tío Es complicado, eh Es complicado Venga Desafío Vamos a ello Yo le he metido caña Ahora es más cabrón Vale A ver, para que sea más cabrón Pero jugable A mí no me importa Ahora mismo, por ejemplo Este juego es muy cabrón O sea Está diseñado para que mueras No está diseñado Para que avances Eternamente Solamente he visto a una persona Jugando a este juego De verdad Pero es que da igual A lo que juegue ese tío Es el putísimo amo Y muere muy poquito O sea Tarda un montonazo En morir la primera run, eh ¿Te quieres subir? Gracias Vale Siempre me llevo un golpe ahí, tío Al final Bueno, y este que es el tonto golpe La putada Que no llevamos lo del furro El ataque ese Para poder Abrir la puerta Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Para abrir la puerta Vale No, no llega Uf Ese me lo como Y ese también Me imagino que si lo hacen Muy rápido Muy rápido Sí que podrás Evitar el daño ahí Me imagino Matemos a este rápido Matamos a este otro Vale Uno muerto Dos muertos Hijos de puta Vale Perfecto Y esta vamos Para abajo Vale Vamos con esta Que ahora ya sabemos Que lo podemos desactivar Desactivar No Uf Vale Se va a activar Ya mismo Ahí Vale Vamos a dejarlo Que ese mareé El solo Vale Uf Vale Sí Sí Me lo he pasado Vámonos 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 Ya está Tío Me aplaudo yo solo Porque soy así De felido Vale Vamos Joder Si en cuanto te acostumbras Un poco al movimiento Ya os digo O sea Es hacerte a ello Que tampoco Tampoco es que sea demasiado complicado En ese sentido Pero joder Al principio Es que cuesta un huevo Porque cada error Que cometes Te lo penaliza un montón Vale Entonces ahora Ya sí que podríamos Intentar encontrar La La puerta del jefe Vamos a ver Donde me deja Y es muy rápido O sea Hay que estar En todo momento A full Para moverte rápido A un sitio A otro Ahí solamente se puede entrar Si eres enano Eso ahí El centro Lo acabo de ver Qué pena Venga ya tío Eso Eso ha sido falso A mí no me jodas Vale Le cortan la animación Con lo que Deja de hacer el ataque Está guay Pero No Ahí la he cagado Vale Ahora es cuando Hay que subir Es aprenderte El timing De cada cosa Porque al final Se te van a repetir Vale La historia Ya sabéis No la voy a leer De momento Cuando salga En castellano La leeremos Toda Paso Paso porque me voy a morir No puedo No puedo hacer eso Ahora mismo Vale Estupendo Venga Vámonos De aquí A la botella Tenemos que ir A intentar Encontrar la habitación Del jefe Que puede estar En cualquiera De estos dos Por abajo Allá hay un sitio Que hay dos cofres Hola chaval Vaya golpe Tonto Trece de vida No llego a ningún sitio La del jefe Bueno Por lo menos Nos llevamos Esta pasta Algo Salgo Es con Arcade Vale Bien Y ahora ya Podemos escuchar esto No quiero leerlo No quiero Spoilearme Nada Inside Discovered Vale Y lo de Entrar a por el jefe Cuando Cuando se produce Vale Necesitabas el dash Para poder hacer esto Vale Pues podemos entrar A ver al jefe Con trece de vida Que os parece Lo hacemos Entrar al jefe Con trece de vida Es morir Podemos Podemos contar con ello Pero bueno Es una opción Llevamos Mil trescientos cincuenta y tres De oro O sea que Es una opción Entramos pues ¿No? ¿Me han dado Ciento veinte de vida? Creo que sí Oh dios ¿Qué es esto? Un señor con una espada Bueno Con múltiples espadas El estuario La Mej El primer Vale ¿Qué hace? Vale Joder Joder Complicado Hemos visto Tres ataques Pero me ha pegado Una paliza gitana Bastante hermosa Bueno Lo voy a dejar Por aquí por hoy Llevamos dos horitas Lo cual está bien Como primera impresión Del juego Pero me ha pegado Una paliza Pero bastante severa IBS No lo he probado Ese Ah Este es el que se va tirando pedos Vale No peino frame No puede perder tu vida Bueno Me voy a meter con esta Simplemente Por ver el tema ese De lo que me puedo subir ahora Y a esto no llegamos Tío Son 1710 Yo creo que vale más Cada vez Es cosa mía Porque cada vez que vengo Con pasta No puedo subírmelo Vale Hasta ahí Vale chicos Y chicas Boys and girls Lo voy a dejar por aquí Level 25 No hemos hecho nada Muy espectacular Ni mucho menos Pero bueno Por lo menos Hemos hecho algo Le meteré un poquito De práctica A ver si soy capaz Vale Esto cuánto cuesta 400 El leather cape 200 Uh Mira justito Y son Dos menos de daño mágico Está bien Y la otra que da Basta Tres de daño mágico Bueno Ok Nada del otro mundo Está bien Pero ya lo iremos haciendo Ahora tengo capa Marrón Bastante bien Gracias por este ratito El juego está chulo Mola Me alegro que te guste Porque además Lo voy a jugar más Quiero pasármelo Quiero darle bastante cañita Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente directo Chao 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 P4 Ver P1 Gracias.